Tulian, el autor del gol, ¿cómo te sentís después del partido? Bastante cansado, creo que hicimos muchísimo esfuerzo para sacar este partido adelante porque muy bien hablamos en el camarín que ya íbamos perdiendo el torneo por los resultados que veníamos trayendo, perdimos un partido muy pelotudo, empatamos teníamos que haber ganado bastantes puntos que no pudimos y bueno, cansado porque tuvimos que hacer el esfuerzo para poder mantener el torneo Entonces, un triunfo valioso para el equipo, sumar tres puntos y ¿cómo te sentís, o sea, haber marcado el gol que le pudiera dar ese triunfo y los tres puntos al equipo? Bastante feliz porque si bien soy de la categoría 2000 y este partido me hubiese gustado jugarlo con mi categoría darle una ayuda a la cuarta, que siempre me da la oportunidad de entrenar con ellos ganar al ritmo con primera edición, todo, muy contento y bueno, feliz por el gol Bueno, ¿le querés mandar saludos a alguien? Saludos a mi familia que siempre me acompaña a todos los partidos y los entrenamientos Dale, muchas gracias, nos vemos